Aunque incompleta, se aprobó por unanimidad la ley de protección y trato digno de los animales en sesión ordinaria del Congreso del Estado. La iniciativa original donde no contemplaba la corrida de toros y peleas de gallo, finalmente fue la que llevó a tribuna que deja igual a Coahuila en esta materia. Refugio Sandoval, diputado que propuso el nuevo ordenamiento, comentó por qué se retira el artículo 20 de la fracción donde se prohíbe la corrida de toros y peleas de gallos. Con una modificación que es el tema precisamente de lo taurino, con la modificación le quitan una fracción al artículo 20 y bueno en este momento no pudimos prohibir las corridas de toros, sin embargo es una ley que hace que Coahuila avance muchísimo en el tema de protección y trato digno a los animales. Hoy avanzamos en muchos otros temas con esta iniciativa de venta prohibida a menores de edad de animales, venta ambulante prohibida en el Estado, que se prohíban los desfiles de los circos en las vialidades, que se vendan los animales esterilizados. No quiere decir que no sigamos buscando y luchando porque se prohíban las corridas de toros en el Estado, sin embargo hoy ese tema tenía detenida la iniciativa. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.